Desolados ya no más Somos herederos con Jesús Extranjeros ya no más Ahora somos hijos por la cruz Somos silencia, reino de luz Nuestra bandera, la cruz de Jesús Somos silencia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción Extranjeros ya no más Nos llamas de vuelta a nuestro hogar Separados ya no más Siempre a nuestro lado Tú estás ¿Qué estás aquí? Somos silencia, reino de luz Nuestra bandera, la cruz de Jesús Somos silencia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción Somos silencia, reino de luz Nuestra bandera, la cruz de Jesús Somos silencia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción Viva tu iglesia, Dios Que tu iglesia como luna En la noche sea promesa de que volverás Que tu iglesia como luna Que tu iglesia como luna En la noche sea promesa de que volverás Que tu iglesia como luna En la noche sea promesa de que volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Tú volverás Vivo estás en gloria Señor Y amor Reinas en victoria Señor Nuestro ser en toda Amamos Cristo eres Dios Cristo eres Dios Vivo estás en gloria Y amor Reinas en victoria Señor Nuestro ser en toda Amamos Cristo eres Dios Cristo eres Dios Cristo eres Dios Cristo eres Dios Cristo eres Dios